Estaban todos un ánime de... Estaban todos un ánime de ruego y oración Estaban todos un ánime de ruego y oración Y desde el cielo, abuelo Espíritu Santo Y desde el cielo, abuelo Espíritu Santo Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname Espíritu Santo, lléname, lléname el amor Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname Espíritu Santo, lléname, lléname el amor Estaban todos un ánime de ruego y oración Y desde el cielo, abuelo Espíritu Santo Y desde el cielo, abuelo Espíritu Santo Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Fíjate de su acuerdo.